Hace mucho tiempo tenía la intención de retirarme de la empresa, estamos hablando que estoy aquí ya cuatro décadas, entonces cuando vino el ministro, en una parte le dije la intención justamente que tenía para hacerlo, para separarme de la institución a la que tanto quiero. Tras conocerse esta separación, empleados y trabajadores de la ERSA organizaron para esta tarde una despedida en la que primó la emotividad y muestras mutuas de afecto. Vivanco Arias dijo que se va con la satisfacción de haber superado las expectativas en el cargo. Estamos en un tercer lugar de satisfacción al cliente, la última encuesta hecha por la CIE, la Comisión de Integración Eléctrica Regional, nos dice que estamos en un 80% de satisfacción, que hemos alcanzado un nivel altísimo de las 280 empresas de Sudamérica. Sobre quién le sucederá en la presidencia ejecutiva, dice, será la Junta de Accionistas, quien devela el nombre. Mañana hay una Junta General de Accionistas extraordinaria y ahí se conocerá justamente quién me va a reemplazar. Se mencionan varios nombres entre los funcionarios de la empresa, pero por ahora todo es especulación. ¿No ha escuchado nombres? No, no he escuchado absolutamente nada, pero repito, esta empresa queda primeramente en una situación buena económicamente. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.